Disfrutemos cordobeses, que el futuro ya llegó, el progreso nos alimba y nos hace soñar más. Nos paramos todos juntos, con orgullo y con valor, con la fuerza de batalla, hoy vinimos a ganar. ¡Vamos, vamos, 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 Córdoba! Disfrutemos cordobeses, que el futuro ya llegó, el progreso nos alimba y nos hace soñar más. Nos paramos todos juntos, con orgullo y con valor, con la fuerza de batalla, hoy vinimos a ganar. ¡Vamos, vamos, 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 Córdoba! Disfrutemos cordobeses, que el futuro ya llegó, el progreso nos alimba y nos hace soñar más. Nos paramos todos juntos, con orgullo y con valor, con la fuerza de batalla, hoy vinimos a ganar. ¡Vamos, vamos, 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 Córdoba! ¡Vamos, vamos, 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 Córdoba! ¡Vamos, vamos, 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 Córdoba! La UATRE, Sesional Córdoba, junto a José Manuel de la Sota, Alicia Pregnos, para seguir cambiando la historia de Córdoba. El cambio que sigue es muy bueno. metallo, no? ¡Papáto! ¡No! 큼